Ahora quisiera tocar la canción de Nino Bravo para darte mi corazón. Para darte mi corazón, para ser el que hoy solo vivo soñando y en estar esperando para darte mi corazón. Pero cuando en mis brazos sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi amor. Pero desde el sol, entre luz y sol, no habrá nadie que te aparte de mi corazón. Que le sirve señor, pero cuando en mis brazos sientas mi calor. Que le sirve señor, pero cuando en mis brazos sientas mi corazón. Así que hoy solo vivo soñando y en estar esperando para darte mi corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!